Gracias, muchísimas gracias, gracias a la gente que sigue en sintonía, a la gente que comparte este trabajo, a la gente que nos aporta para que el canal de YouTube siga creciendo, debo decirles, cada día yo verifico, veo sus mensajes, en algunos casos lo respondo, intercambiamos, así que muchísimas gracias, no alcanzo a todos necesariamente, yo misma llevo mis tres redes sociales, tanto en el canal de YouTube, Instagram y Twitter, y sobre todo en Twitter, ahí estamos con mucha actividad de forma permanente. Hace ya algunos meses entrevisté por primera vez a Alex Sánchez, que vino aquí a este estudio y se presentó como hijo de una de las personas más reconocidas por todos los dominicanos, sobre todo los que añoran, que es Yad Veneno, pero bueno, él tiene su propia historia, y básicamente es un activista, alguien que ha trabajado en Estados Unidos por derechos de migrantes, ha sido testigo de situaciones muy puntuales y relevantes en la historia estadounidense, y aquí en República Dominicana nos comentó y nos mostró el trabajo de acompañar distintas organizaciones, sobre todo aquellas que trabajan con jóvenes y niños, niñas, en situación de vulnerabilidad. Está en República Dominicana porque tiene una actividad con una de esas entidades, así que agradezco esta mañana para que lo anuncies y que la gente sepa. Buenos días Alex. Muy buenos días, un saludo afectuoso a su público televidente. Hoy en día estamos aquí invitando a su teleaudiencia, que este próximo sábado y próximo domingo, todos los caminos conducen a Bellas Artes. La obra es Cascanueces, quien patrocina este evento es el centro de danza Belkis Sandoval, y es algo muy interesante, pues el dictador Rafael Leonidas Trujillo crea Bellas Artes para la burguesía, la élite, el doctor Joaquín Baraguer crea el Teatro Nacional y el teatro en Santiago para el pueblo. Podemos notar que solamente la élite se puede beneficiar y apreciar de estas grandes obras que pasan en estas instituciones gubernamentales. En mi país, yo soy neoyorquino, el Departamento de Educación se encarga de llevar a los niños a ver estas obras, los niños de bajos recursos. La República Dominicana, al no hacer un matiné a esa hora de tiempo escolar, el Departamento de Educación en el país lo lleva a ver los ensayos. No es lo mismo ver un ensayo que ver una obra. Entonces yo he coordinado con la directora del centro de danza Belkis Sandoval para llevar a niños de bajos recursos a ver la obra, y ella ha sido muy receptiva, gracias a Dios. Vamos a llevar las niñas del hogar de Doña Chucha, cual yo vengo patrocinando ya por tres años. Por igual voy a llevar los niños de la Liga de Magi Brito, de la Altagalacia Herrera, cual yo patrocino, es la primera liga a nivel nacional que se le enseña la disciplina del pasatiempo nacional, béisbol, a las niñas, y estas niñas están jugando en el mismo terreno con los varones. ¿Por qué? Porque yo tengo una gran inquietud en cuanto a los embarazos prematuros y los feminicidios. El mes pasado fue uno de los meses más negros en cuanto a feminicidios en la historia de la República Dominicana. Más duro, más triste, porque siempre estamos reivindicando que el negro no sea desgracia. Ok. Sí, que el negro no sea una desgracia. Más negro, más jodido. Muy bueno por usted, porque yo me considero negro también. Sí, porque dicen eso, por ejemplo, cuando cae la bolsa de valores, entonces dicen... Black market. Hoy fue un día negro, sí. Black market. Cuando las aguas dañadas que van por las calles, aguas negras, y cuando me va mal en el día, digo que es un día negro. Entonces vamos asociando, ya tenemos que ir conscientemente, y usted que es un hombre que trabaja en eso, para allá. Excelente. Yo vi la película Malcom X, y cuando él estaba en prisión, él estudió el diccionario y buscaba blanco, glorioso, fantástico, negro, y tiene mucha razón. Gracias por la corrección. Y hay otras palabras, así un día voy a traer a un experto lingüista que lo entrevisté muchas veces junto con Amelia, cuando estábamos en el programa, por ejemplo, en el lenguaje hacia las mujeres. Sí. Un sorteo, un sorteo, un hombre hábil, una zorra es... Sí, algo negativo. Una prostituta es negativa, tiene una sección negativa la zorra, pero el zorro es, ya tú sabes, el zorro está. Entonces, todas las palabras él fue poniéndose para buscar por los colores y por ese tipo de palabras. Debo decir que hoy me escribían, porque subí un video, y me perdonas, pero hoy es viernes, y uno, ¿verdad? Se relaja. Ahora, resulta que me subí la imagen de la Miss Universo, que ustedes saben que uno ahora se siente, ¿verdad? Bien. Porque, está bien, yo no soy de la que postulaba por Miss Universo, porque creo que hay cosas en las que ponen a las mujeres. Exacto. Que no manda un buen mensaje en la utilización del cuerpo y demás, pero tenemos que reconocer, primero, que es un espacio que llega a millones de personas, y que este año fue totalmente el discurso reivindicativo, en el sentido de que tenía otro discurso. Yo veía, Argenida Romero escribía, así como la iglesia se adapta a los tiempos, así mismo hace Miss Universo, no se confíen. Pero, independientemente de eso, hay que ver el discurso que allí había, la chica que ha ganado Miss Universo, una chica africana, es negra, con su pelo crespo, y entonces hay una cantidad de personas que en redes sociales se han dedicado a hacer memes, aquí hacen comedias de eso, que generalmente son unas comedias cargadas de burlas. Yo digo, y de odio, y mira, que meter por esa vía el racismo, los prejuicios, es una manera efectiva para el bien y para el mal, cuando lo haces de esta forma, que parece arte, que va como si fuera artístico, y entonces va llevando unos mensajes así de negativos. A mí, si yo hubiese podido escoger nacer con un talento, hubiese escogido tener la capacidad que tiene el mundo del arte, de transmitir los mensajes. Creo que aquellas personas que han hecho grandes comedias, por ejemplo, que son capaces de comunicarse con el público, yo los admiro, pero cuando veo que se recurre a este tipo de... Siniestres. No, y de burlas. Entonces alguien me preguntaba, yo digo, quizás eso tenga que ver con la posición que estamos en materia educativa, o sea, en educación, por dos razones. Primero, no solo por quien lo porta, sino porque hay quienes celebran eso. Sacar a pasear las miserias no es una opción. Así como hay gente que sale a pasear su perro y dice, déjame llevar al perro a la calle para que dé una vueltecita, coja aire, y generalmente haga otras cosas que luego usted no recoge, porque eso también es un truco, pero usted sale con su perro a la calle. Así usted no saca a pasear las miserias. Porque hay gente que le va a decir, oye, tú eres machista, no, tú eres racista, no, tú te has burlado de los demás, no, tú... Piensen que cada vez que nos burlamos, por ejemplo, si nos burlamos y ponemos esos comentarios tan insolentes y si ponemos comentarios de odio que realmente van, en la cara de esa niña es la cara de muchas mujeres dominicanas, de muchas niñas nuestras. O sea, yo pienso en las niñas que son pequeñas, que están en los pueblos y que le están diciendo, tú no puedes por el color que tienes, tú no puedes por el cabello que tienes, tú no puedes. A mí me han entrevistado y siempre, generalmente, cuando me entrevistan de forma personal, siempre terminan en el color que tengo y en el cabello. Yo no entendía por qué el cabello tenía que ser noticia. Porque yo me eduqué y viví, crecí con mi cabello y nadie me molestaba. Yo en el saber, yo no sentí eso, de verdad, yo no lo sentí. Cuando llegas a la televisión te hablan de ese tipo de asuntos, te dicen, alguien comienza. Pero como no era gente que decidiera en mi vida, yo escuché alguna vez algo y como que lo oía como el que escucha la lluvia caer, no le ponía asunto. Pero últimamente digo, sí, pero vamos a ponerle asunto, porque es que eso manda un mensaje negativo. Entonces alguien me pregunta en televisión, ¿usted ha tenido situaciones incómodas por el cabello? Usted queda así, dice, no, 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 tanto como incómoda. No, ¿por qué? Dice, no, porque si le han preguntado y usted se ha sentido. Bueno, realmente en este momento estamos abordando el tema. Y generalmente un hombre va a la televisión, sea presentador, sea periodista. No le hacen esa pregunta. Nadie le pregunta, no, nadie le pregunta por qué usted tiene la barriga tan grande. Por ejemplo, sí, porque tú ves cantidad de gente con cosas diferentes, nadie va a una al cuerpo. Y lo he visto, lo vi con la esposa del presidente argentino, un periódico tituló, la última vestimenta que ella se puso, señores, o sea, en el caso de las mujeres. Entonces todo esto ha venido a propósito de que salía lo del negro, pero es parte del lenguaje. En definitiva, estamos trabajando, y tú también trabajas, para que esas niñas, muchas de esas niñas se parecen a esa Miss Universo. Sí, exacto. Y es una de las causas por las cuales estamos haciendo este arduo trabajo. Como le dije el primer día que llegué aquí, gracias por la educación, te veo en Nueva York, te veo aquí. Y es totalmente una lección en cuanto a ser mejor, a ser un mejor país. Bueno, uno trata, porque es un desafío, porque uno no es perfecto, uno no puede equivocar en el cambio de vida, pero que uno lo diga. Yo lo digo de corazón, porque para mí eso no debe ser un límite. Yo creo que hay una gran miseria, una gran miseria y una gran pobreza. Y sobre todo, siempre me ha llamado la atención, y me lo pongo como una cosa personal, de que uno se revise, de que con nuestro lenguaje no lastimemos, sobre todo a los más pequeños. No le digamos que no puede, no le pongamos obstáculos a los demás, no le pongamos obstáculos en la vida. A fin de cuentas, todos vamos a terminar. Incentivar a los demás. Yo me considero un luchador en contra de las injusticias creadas por los hombres, simple y llanamente. Tú piensas en abrir espacio, porque en eso es que te veo trabajando. Pero bueno, entonces tienen su presentación, ¿qué es? Este próximo sábado, próximo domingo, Cascanueces en Bellas Artes. ¿Gratis? No, tienen que pagar 600 pesos palcos y 800 pesos platea. El mejor argumento, programa social en contra de la pobreza es la educación, las artes y la cultura no es la excepción. Bueno, muchísimas gracias Alex. Gracias Alex Sánchez por compartir. Y bueno, hoy es viernes y estamos así como con ese espíritu, no veo el cambio. Mucho glamour hoy. No, yo no estaba pensando en el glamour, que por cierto, algunos ahí están comentando en el chat. No estaba pensando, eso es puramente accidenta. Regreso de otra vez.